Antes de empezar el vídeo, quiero agradecerle a este comentario por dar la idea, ahora si empecemos. En este momento hay un payaso a fuera de mi casa, pensamos que no iba a llegar y está fuera de mi casa en este momento. No, 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 no. ¿Qué es eso? Tiene un belito patrona, pinta niña meca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Es fío, yo, yo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, güey! Viergencia santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos de la mar. ¡No, por favor! Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿En serio? ¡No, no, no, no! ¡No vamos muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! Ahí está. Ahí está, madre. No, 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 no. ¡Brube, está yendo para el jardín! ¡Brube, está yendo para el jardín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Brube, está yendo para el jardín! Hasta la próxima ¡Suscríbete!